A Córdoba la construimos todos los días. En San José de la Dormida, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo supervisó el inicio de pavimentación de la Ruta Provincial 16 que une la localidad y Ruta 9 con las Arrias. Además entregó títulos de posesión de viviendas a más de 50 vecinos. Obras de fuerte inserción social ejecutadas por el Gobierno Provincial. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.